El tema de la inmigración ha sido uno de los asuntos, problemas, dramas, que más nos ha ocupado y preocupado en la gestión no adecuada desde las instituciones, no solo tanto desde las instituciones, también desde los Estados miembros. Y quizá ha sufrido porque desde una decisión europea no se ha implicado suficientemente quizá a los ámbitos locales y regionales, que son los que al final tienen que solventar también parte de esa acogida. ¿Cómo ves lo que ha ocurrido con toda la inmigración, las soluciones o las no soluciones que se han dado y el futuro en torno a este problema que va a continuar? Bueno, el pasado es lamentable. Yo cuando veías las masas que venían de inmigrantes que pasaban por Turquía a Grecia y cómo les cortaban la salida, etc., porque los países exponían fronteras, pues es tremendo. Luego, pues tienes Italia, hasta cierto punto, pues ha dicho hasta aquí llego, hasta aquí llego. Y ahora no se está pasando aquí, en las costas mediterráneas. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay una política de inmigración muy claramente dirigida desde Europa, los países miembros se ven en situaciones muy difíciles y tienen que tomar decisiones que desde el punto de vista ético, pues no es lo que les interesa hacer. Pero cierras una costa y van a otra. Yo estos días estoy horrorizada con la cantidad de personas que están falleciendo al cruzar el estrecho. Horrorizada. Y eso que no se sabe todo. No se resuelve poniendo fronteras. No se resuelve diciendo los que llegan los devuelvo a Marruecos. No se resuelve así. Europa sí necesita inmigrantes. Habría que saber cuántos necesitamos, porque la población europea es muy envejecida y necesitamos gente nueva. Y las tasas de natalidad están por debajo de lo que han estado nunca. Pues hay que saber lo que necesitamos. Y hay que saber que esta gente nueva, pues puede venir, es gente joven, muchos son más preparados de lo que se cree, porque los que se deciden a salir normalmente son personas por encima de la media en sus países. Y sería una solución para Europa. Pero claro, tal como se está haciendo, si nosotros aquí mismo decimos, yo voy a recoger jóvenes menores y tener centros para ellos. ¿Cuántos problemas se nos están creando? Problemas. ¿Y cuántos pueden venir? Muchísimos. Euskadi creo que es una de las regiones, bueno Andalucía por supuesto, que tiene más gente de estos menores, muchos muy problemáticos. Y luego también te das cuenta que se viene, pasan por España y dicen me voy a Francia. Pero Francia les está echando atrás y se nos quedan aquí también. Y tú tienes muy buena voluntad y hay muchas banderas ahí fuera diciendo bienvenidos los inmigrantes. Yo miro y veo alguna por aquí. Sí, bienvenidos sí, pero tiene que haber una política dirigida. No puedes trabajar porque tienes buena voluntad. Porque si tú como región, como país, como país vasco quiero decir ahora, tienes una política más cercana al inmigrante, que me parece éticamente precioso, pero ¿con qué te vas a encontrar? ¿Cómo les vas a atender? ¿Cómo es debido? No tienes medios. Tiene que haber una política europea, pero rápida, esa sí que más rápida que otras. El problema es, nos hemos encontrado con las actitudes de los Estados miembros que no quieren esa política europea y sigue siendo un problema y comparto lo que dices. Por supuesto. Todos estos países del este que cerraban el paso a los que querían pasar de Grecia hacia arriba. Y bueno, a Angela Merkel, el ser positiva con los inmigrantes le ha costado lágrimas en su partido y en su país y en todo. Y es la que ha tenido más valentía dentro de los países ricos. Quizá porque es mojar. Probablemente.